Chancho al Cilindro Hoy día les voy a preparar un aderezo estilo oriental para aderezar la carne de chancho al cilindro. Para esta receta vamos a utilizar azúcar rubia, ajo molido, mencín, si yao, un poco de aceite, pimienta, canela china, sal y ajinomoto. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Le voy a agregar el aderezo. ¡Suscríbete al canal! Lo vamos a poner a cocinar aparte. Le vamos a agregar un poco de azúcar rubia antes de ponerlo al cilindro para que quede así caramelizado. Ahora lo vamos a poner al cilindro. ¡Suscríbete al canal! Siempre revisando. Vean, acá tenemos otro chanchito. Este solamente le eché sal, pimienta y ajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!